La familia del burro J-King, el Maxi Van Aon se representa Ando en rumbo de para tu venta Y desde los noventa Azotando por letra violenta Y solo lo siento pa' que lo sepa Ahora me voy bichando Cada suerte sigo vacichando Desde la familia y soltando mango Y yo caminando Voy directo al punto al grano al tramo Como el vestido me contabando Suelta, divuente, coqueta Que eres mía la noche completa Tú me avisas si alguien comenta Que aquí juego, parque, centro, meta Suelta, divuente, coqueta Que eres mía la noche completa Tú me avisas si alguien comenta Que aquí juego, parque, centro, meta En tu pariente, loco, sígueme Guarda en la pistola y mano en el aire Ven y está en la cara que está soltándose Pégala, soltala, guayala contra la pared En tu pariente, loco, sígueme Guarda en la pistola y mano en el aire Ven y está en la cara que está soltándose Pégala y azotala con la pared Espera en un momento que mi combo suele en la pistola Pa' demostrar que vamos a vivir Y no se joda que siga corriendo la champaña Que no hay en esta noche que me enfoque en pala Duerme desde el agua y sigue con tu maña Con este libro especa quien tú crees que engaña Y ya voy a la calle, Juanito, Alimaña Y arranca de aquí, tíaña Todas las caquetas están sintiéndome Ahora los mariantes están siguiéndome Mi gente de voz está sintiéndome Tequi con el pato más si mantuve Todas las caquetas están sintiéndome Ahora los mariantes están siguiéndome Mi gente de voz está sintiéndome Desde prisión salió a todas las familias En tu pariente, loco, sígueme Guarda en la pistola y mano en el aire Ven y está en la cara que está soltándose Pégala y azotala por la pared En tu pariente, loco, sígueme Guarda en la pistola y mano en el aire Ven y está en la cara que está soltándose Pégala y azotala por la pared ¡Yo! ¡Se reponen los patugas! ¡Family 2! Los dueños de las nueve escuelas J.K. y el máximo J.K. y el máximo J.K. y el máximo En tu pariente, loco, sígueme Gracias por ver el video